1. Jeren de bala a un presunto asaltante en Bayamón Un asaltante resultó herido de bala esta tarde en la calle 7 de la urbanización Hermanas Dávila, en Bayamón, cuando se disponía a cometer un carjacking, según informó la oficina de prensa del negociado de la policía de Puerto Rico. Los hechos se reportaron a eso de las 3 y 30 de la tarde cuando presuntamente los dos sospechosos se acercaron a una conductora de 18 años que intentaba estacionarse en reversa a su residencia cuando un hombre forcejeó con ella para robarle el vehículo. Su madre, quien es policía municipal de San Juan, intervino en la situación y, cuando el sospechoso le apuntó con un arma de fuego, le disparó. El sospechoso fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, bajo custodia de la policía. Las partes perjudicadas resultaron ilesas de la situación. Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Bayamón se harán cargo de la pesquisa. Se llevan 10 mil del interior de un vehículo en Loíza. Desconocidos cargaron con la cantidad de 10 mil dólares que se encontraban en el interior de un vehículo que se hallaba estacionado frente a un dispensario de cannabis en Loíza, informó la policía. Los hechos ocurrieron a eso de las 3.35 de la tarde, en la calle 1 de la urbanización Villas de Loíza. Según el querellante, éste se percató de que alguien rompió el cristal del lado del pasajero y se apropió de un sobre, en cuyo interior se hallaba el efectivo. Agentes adscritos a la División de Servicios Técnicos del CIC de Carolina acudieron al lugar y tomaron fotos de la escena. El agente Luis Cortés, adscrito al cuartel de Loíza, tomó la querella y refirió el caso a la División de Propiedad y Fraude del CIC de Carolina, quienes se harían cargo de la pesquisa. Reportan desaparecido a un hombre de los predios del Hospital de Veteranos. Las autoridades buscan a Terence Tuner-Dashan, de 32 años, quien se encuentra desaparecido desde el 16 de julio de los predios del Hospital de Veteranos, en Puerto Nuevo. Este fue reportado desaparecido por su cuidador, identificado como Christopher Morales Rosario, quien lo describió como de tez negra, 5'7 de estatura, 190 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Como señas particulares, tiene un tatuaje en brazo derecho del que no se informó el diseño. Al momento de su desaparición vestía camiseta negra, pantalón corto color melocotón y tenis blancos. El hombre nacido en la isla de Santa Cruz, es paciente de salud mental y vive en el Hogar Jesucristo Ayúdame, en Carolina, ya que no se le conoce familia en la isla. Juez federal deniega petición para cambiar fecha del juicio del caso de Wanda Vásquez. El banquero Julio M. Herrera Bellutini, a través de sus abogados de defensa, solicitó que el juicio por corrupción pública que enfrenta y que también involucra a la exgobernadora Wanda Vásquez Garcet se retrase de enero de 2025 al 15 de septiembre de 2025. Pero, de inmediato, la jueza federal Silvia Carreño Coll le denegó el pedido. La petición es prematura, estableció en su determinación. Fue ayer, jueves, que los abogados del banquero reclamaron la posposición del juicio, debido a que la prueba es extremadamente voluminosa y se han reportado retrasos en su entrega. Así como se trata de un caso complejo que involucra varios coacusados y que incluye hasta información clasificada como de seguridad nacional. El señor Herrera sufrirá grandes perjuicios si no se pospone el juicio. Si se niega un aplazamiento, al señor Herrera se le negarán los derechos fundamentales al debido proceso y se enfrentan a importantes dificultades y prejuicios. Las tácticas abusivas de la Fiscalía Federal y los repetidos retrasos en producción de evidencia han hecho imposible hasta el momento al señor Herrera evaluar la información relevante para preparar plena y eficazmente su defensa. Se alude también en la moción, firmada por las abogadas Lillian Sánchez y Sonia y Torres Pavón. La fecha pautada para juicio, luego de múltiples retrasos, lo es el 21 de enero de 2025 y continuaría hasta febrero. Pero, ante toda la prueba que se ha levantado contra la exgobernadora, Herrera Bellutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, FBI, en inglés, Mark Rossini, la defensa del banquero expuesto a la jueza federal Carreño col que si no le conceden tiempo adicional para prepararse debidamente se le violentarían los derechos bajo el Estatuto Legal Brady. El señor Herrera solicita respetuosamente que el tribunal decrete alugar esta moción y ordene la continuación del juicio hasta el 15 de septiembre de 2025, se indicó. No obstante, las abogadas han hecho un reclamo para que el juicio de Vázquez Garcet no se impacte con este retraso. Su propuesta es separar los procesos judiciales, tal y como lo solicitó la ex primera ejecutiva. Si bien la señora Vázquez ha expresado su interés en fijar la fecha del juicio en enero, considerando la complejidad de la defensa del señor Herrera, que incluye cuestiones relacionadas con el banco del señor Herrera, la investigación de la OSIF, Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, y la información clasificada, el tribunal aún debería conceder un aplazamiento. Como alternativa, el tribunal debería considerar una indemnización. Esto permitirá a la señora Vázquez proceder al juicio en enero de 2025 y al mismo tiempo permitirá al señor Herrera una fecha de juicio posterior en septiembre de 2025, se indica en la moción. Herrera Bellutini, propietario del Banco Internacional Bancrédito, Vázquez Garcet y Rossini fueron acosados en marzo de 2022 un gran jurado federal por presuntamente conspirar para obtener beneficios a su favor. De acuerdo con la acosación, Herrera Bellutini y Rossini presuntamente le prometieron apoyo financiero a la exgobernadora para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OSIF, George Joanna Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito. En febrero de 2020, Joanna Kelly presentó su renuncia, resuntamente bajo presiones, y dejó el cargo al mes siguiente. Ese mismo marzo de 2020, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien había sido recomendado por Herrera Bellutini para que asumiera la dirección de OSIF. Se alega que la exgobernadora recibió un soborno de 300 mil por facilitar esa gestión de cambio de mando en OSIF. Como parte de este caso también fueron acosados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Leckman, exasesor político de Vázquez Garcet. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados. Según lee la acusación, para llevar a cabo su conspiración, Vázquez Garcet se comunicaba con Herrera Bellutini y Rossini de manera secreta y usando intermediarios, específicamente a Díaz y Blackeman. Los acosados se encuentran libre bajo fianza.